Acciones coordinadas con la Policía de Perú llevaron a la Policía ecuatoriana a ubicar a las hermanas Sara y Sofía Oviedo Quintana, quienes desaparecieron de su hogar en Quito, tras lo cual se activó la alerta a Emilia. Las indagaciones determinaron que viajaron a Loja, pasaron por Macará y cruzaron por un paso ilegal hacia Perú. Fueron halladas en Piura y trasladadas vía aérea a Quito para regresarlas a sus padres. En Guayaquil, acciones investigativas de la Unidad de Delitos Aduaneros y Régimen de Desarrollo llevaron a la incautación de 9.190.000 unidades de cigarrillo, avaluadas en 2.300.000 dólares. La mercancía que fue entregada a la SENAE había sido declarada como productos varios y disutería. En Quito, durante siete allanamientos en Quitumbe, El Hoy Alfaro y el Valle de Tumbaco, se desarticuló una banda procesada por el delito de trata de personas para explotación sexual. Reclutaban mujeres y jóvenes, incluso menores de edad, a quienes ofrecían trabajo como vendedoras, pero luego inducían a la prostitución. Se incautó un arma de fuego, cinco celulares, un arma blanca y 25 prendas de vestir relacionadas al hecho, entre otros objetos. 5.3 toneladas de droga incautó la Policía Nacional en 167 operaciones realizadas la última semana, durante las cuales hubo 194 detenidos. 3.8 toneladas iban a ser enviadas al mercado internacional. Además, se detuvo dos avionetas de bandera mexicana que habían aterrizado de manera fraudulenta en predios privados de Guayas. Se retiraron más de cuatro millones de dosis de drogas en el territorio nacional. Abril fue el mes de mayor incautación del 2021 con 16.3 toneladas aprendidas.